La vigésima tercera edición de la fiesta provincial de la mandioca y séptima del horticultor. Se va a realizar en el complejo polideportivo municipal, aquí de Gobernador Roca, el viernes este viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Comienza todo el viernes 3 a las 19 horas con el acto inaugural. Luego del acto inaugural, bueno, se va a realizar la elección de reina local, la elección de reina acá de nuestra localidad, y luego se va a realizar la noche de los estudiantes. Esto es el viernes. El sábado va a arrancar todas las 9 y media de la mañana con el primer concurso de talentos y danzas hasta el mediodía. Luego del mediodía se va a realizar la carrera tradicional de tractores, que es una de las atracciones del festival. Esto se va a realizar el sábado después del mediodía. Y por la noche se va a realizar la elección de reina provincial del cultivo de la mandioca y el horticultor. Y luego, bueno, shows en vivo del grupo de artistas acá de la provincia. Y la noche de la juventud, con DJs también. Y el domingo, o el último día del festival, desde muy temprano ya van a ir recibiendo, el festival va a ir recibiendo a los autos antiguos de la provincia, porque se realiza la primera juntada de autos antiguos de toda la provincia. Así que desde las 8 de la mañana aproximadamente ya Roca empieza a recibir a los autos antiguos para la exposición que va a estar durante todo el día. Y luego a la tarde, el domingo, se va a realizar otro concurso que por ahí también es llamativo, que es el concurso de Pelada de Mandioca, que se va a realizar a las 17 horas. Y luego cierra el festival, digamos, el domingo por la noche, con la noche popular, la noche bailantera, la noche familiar, como lo decimos nosotros, con cinco grupos aquí en la provincia de Misiones, cinco grupos bailanteros. De esa manera cierra el festival. Bien. Y lo importante de todo esto es que todo lo que te estoy comentando es totalmente gratuito. Y bueno, está muy bueno remarcar eso porque hoy en día cuesta encontrar un festival provincial donde te vayas y sea todo gratuito. Y bueno, gracias al esfuerzo de la Municipalidad de Gobernador Roca, la gente puede disfrutar de un festival hermoso, con mucho atractivo y gratuito. ¿Qué marco de público esperan, Nelson? Y siempre se esperan alrededor, o sea, que visiten, por ejemplo, el sábado, un sábado que es el día pico, digamos, del festival, el año pasado más o menos recorrieron 7.000 personas, más o menos recorrieron el predio, entre eventos, entre todos. Así que, bueno, siempre y cuando el tiempo siga, o sea, acompañe, porque supuestamente esta mañana no más llueve, estaremos con mucho público de diferentes lugares. Bien, ¿y en cuanto a qué población es productora de mandioca ahí en Gobernador Roca? Acá en Gobernador Roca, y más o menos un porcentaje de la población, y un 45% más o menos, se dedica o está relacionada al tema de la mandioca, de diferentes, por ahí, qué sé yo, alguno que maneja camión, otro que arranca la mandioca, otro, o sea, diferentes trabajos, pero relacionado con la mandioca, y más o menos un 40%, 45% más o menos. ¿Y dónde se comercializa esa producción? Y esa producción, bueno, suelen enviar, hay algunas empresas, suelen mandar a Buenos Aires directamente, con camiones, otro acá en Valois, que es acá en Gobernador Roca, y bueno, o sea, no es diferente de por ahí lugares, como en Puerto Rico también hay una almidonera, pero más o menos todo entre Buenos Aires, mandan a Buenos Aires directamente la mandioca así recién sacada, no más te digo, embolsada, mandan a Buenos Aires, o si no, acá en Valois. Bien. Bueno, volviendo al festival, hablabas del concurso de mandioca, ¿en qué consiste el concurso de la pelada de mandioca? El concurso, bueno, te resumo, más o menos 10 o 20, sí, no, 20 participantes más o menos, la mayoría, el 90% de mujeres, se colocan todas juntas, le damos un cajón de mandioca a cada una, cada una con su cuchillo, y bueno, le damos 3 minutos, por ejemplo, 3 minutos, por ahí a veces varía el tiempo, pero casi siempre son 3 minutos de tiempo, activamos los 3 minutos y empiezan a pelar mandioca. Cuando terminan los 3 minutos, cortan, tienen que soltar el cuchillo, y ahí, bueno, nos ponemos a pesar, la persona que más pesó, o sea, que más mandioca peló, bueno, obviamente nos damos cuenta al pesar, es la ganadora, digamos. Básicamente, así, para resumir, te van a atenderme mucho. ¿Y hasta ahora, o de lo que tengas conocimiento, cuál fue la que más peso logró? Eh, creo que era 7 kilos, 7 kilos, 6 kilos, algo así por ahí, era más o menos, no sé exactamente, pero más o menos para tener una idea. Es bastante, bastante, Nelson. Bueno, ¿esto qué significa este festival para, vos que sos del área de turismo también, ¿no? ¿Qué significa para la localidad? No, y para la localidad Gobernador Roca, significa algo muy importante en todos los sentidos, porque, por ejemplo, hoy en Gobernador Roca, los lugares donde hospedarse están todos colapsados, ya todos los reservados se encuentran un lugar donde hospedarse, también las reservan algunos lugares de comida, también, así que está bueno, más allá de lo que es el festival, también hay un, desde el viernes, desde mañana a la mañana ya comienza un circuito, un recorrido acá en Roca de gente que va a llegar, que va a ir consumiendo, que va a dar realmente algo muy, muy positivo. Buenísimo. Bueno, Nelson, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos seguir porque sabemos que estás ultimando detalles de cara a este festival y que sea exitoso. Dale, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir también nuestro festival. Y, bueno, un cariño grande para vos y para todo el equipo de la radio.